¡Suscríbete al canal! Y para eso pues, como el episodio no tenía gran importancia ni mucha chicha, pues mira, no subo la review y pues así hay más hype para esta. Así que agradecería que dejaseis un buen like chicos si os molan este tipo de reviews y recordad que todos los viernes que hay episodio lo emito por la mañana justo cuando sale en mi canal de Twitch. O sea, a las 10 de la mañana en punto que sale, hora española, en Japón sale el episodio obviamente, lo emito en Twitch y por la noche emito el subespañol. Anoche de hecho estuvimos a las 10 o así, hora española pues emitiendo en el subespañol con muchos espectadores. Así que, coño, podéis seguirme en el canal de Twitch y así lo podéis ver puntuales antes que nadie. Es que antes que nadie. En fin, vamos ya con la review. El episodio sin subtítulos pierde muchísimo. O sea que os va a molar yo creo porque además está interesante. Así que nada, todo el episodio gira en torno a Ichihoshi, ¿vale? Se hará bueno, se hará malo. Así que vamos a ello. Recordemos que, bueno, había empezado un poquito el partido, ¿vale? En el episodio número 11, ahora estamos en el 12. Había empezado un poquito el partido y Hiroto y Hisaki habían tirado con Penguin the God and the Devil y habían logrado marcar el primer gol, la verdad, bastante temprano. Entonces, ya el partido parecía que estaba encaminándose bien. Pero claro, no todo es tan sencillo cuando está Ichihoshi en el campo y pues las cosas que tienen que pasar van a pasar. En cambio, Inazuma Japón sigue atacando, sigue presionando y va a buscar ya el segundo gol con Kira Hiroto tirando con The Explosion que a pesar de no ser una técnica tan poderosa como Penguin the God and the Devil pues para ser individual tiene su fuerza, ¿no? Recordemos que las técnicas combinadas suelen ser más fuertes así que es lógico que tenga menos fuerza. Pero el portero haciendo su super técnica Dynamic Corona que la verdad mola muchísimo muchísimo y, joder, está bastante chula la verdad, consigue parar el tiro. El equipo en sí está basado en pájaros, hay uno que se llama Cóndor, hay otro que se llama Falcon que creo que es el portero y, wow, el diseño además mola muchísimo el del portero. Así que entre el diseño del portero y la técnica la verdad es que lo han hecho bastante bien y la temática del equipo en esta ocasión es pájaros, por lo cual tener temáticas así variadas en los diferentes equipos de selecciones está bastante chulo. Después la entrenadora, creo que es entrenadora, corregirme si me equivoco, pero creo que es entrenadora de Arabia Saudita, dice, vayan, enciéndase, o enciéndanse ustedes. Y pues como que le salen llamas en los ojos al portero y el equipo empieza a tener su especie de fase de furor, realmente es una especie de fase de furor. Y bueno, aparte de ser temática de pájaros, pues también parece que tiene temática de fuego dado que al decirlo de enciéndanse, utilizan su super táctica Dribblaze. Dribblaze es como una especie de juego de palabras de dribble, que es regate en inglés, y blaze, que es llama, por lo cual Dribblaze es un nombre bastante chulo que espero que se quede también para el español, aunque bueno, como queremos esperar esto para español creo que va a pasar un tiempecito, un tiempecito sí que va a pasar. Pero bueno, el caso es que regatean a todo el equipo con esta especie de Dribblaze con lo cual, pues es una super táctica bastante fuerte, y el balón le llega al delantero que no es capitán, el capitán creo que es Falco en el portero, por lo cual curioso eso pero este sí que es el que tiene el sello de Orión, creo que está casi confirmadísimo que es él y utiliza una super técnica de tiro, no recuerdo el nombre, pero parecía ser algo como si algo así como Ave Fénix, porque aparecía un pájaro de fuego, entonces pájaro de fuego es Fénix, ¿no? de toda la vida y bueno, pues Mark está en la portería, recordemos que Nishikage pues solo estuvo un episodio, Mark había vuelto, por lo cual Mark utiliza su Fujin Raging sin Ghost, ojo porque creo que a Mark le han metido aquí un power up bastante importante porque sin el Ghost que es el tercer demonio de esta super técnica consigue parar el tiro, a lo mejor el tiro no era demasiado fuerte yo considero que sí lo era, porque a estas alturas Arabia Saudita ha ganado también sus partidos y los ha tenido que ganar tirando con esta super técnica o con otras de potencia parecida por lo cual yo creo que a Mark le han bufado un poquito y eso está bastante chulo, la verdad veremos si consiguen meter a Mark Evans o no en este episodio o en los siguientes y joder, está interesante que por una vez pues metan power ups en medio del torneo, ¿no? luego el balón le llega a Ichihoshi Asuto confía en Ichihoshi y le pasa el balón e Ichihoshi pues no defrauda a pesar de todo lo que ha hecho Ichihoshi recordemos que está en la selección por algo y es porque es un gran jugador entonces consigue regatear a dos oponentes de una forma bastante sencilla realmente y luego se queda parado delante de la portería y a la hora de la verdad pues el hecho de que su hermano esté en el hospital y dependa del sello de Orión para recuperarlo por así decirlo pues le impide meter gol yo creo que obviamente pues si mostrase su verdadera habilidad este tiro habría entrado pero el portero, no sé si lo para el portero y da el palo o simplemente da el palo porque Ichihoshi quiere que así sea pero Ichihoshi tiene pinta de ser bastante buen jugador y probablemente en la siguiente fase clasificatoria si Nazuma Japón pasa pues hombre, debería pasar, no es lo suyo pues veremos un potencial bastante interesante en este jugador así que está guay luego al haber fallado el propio bueno capitán, no el propio portador del sello de Arabia Saudí le dice que le dará una última oportunidad y que tiene que lesionar a Nosaka que tiene que darle una patada en la cara o en la cabeza directamente es en la cabeza porque es ahí donde tenía el tumor que la habían extraído de la operación y con eso pues ya obviamente quedaría Nosaka pues mal la verdad es que quedaría bastante mal y esto aquí me puso un poco en estado de alerta porque digo Ichihoshi ha hecho muchas cosas pero si tiene que redimirse tiene que ser en este partido y como le dé a Nosaka vamos a tener un problema porque Nosaka en su momento me cayó mal pero joder Nosaka al menos sabes que tiene algo planeado detrás le llaman al emperador táctico por algo y en Ares demostró que pues la estrategia que tuvo fue perfecta pero claro aquí si lesionaban a Nosaka ya pues me iba a poner un poquito tenso la verdad un poquito tenso sí pero bueno Nosaka en uno de estos duelos de balón está el balón en el aire y hace una chilena para sacarlo fuera al principio yo dije ¿por qué hace eso? porque claro sin sube español pues no entiendes por qué hace esas cosas pero lo entiendes más tarde cuando ves otra escena similar que veréis ahora Nosaka hace una chilena y tira el balón hacia afuera y posteriormente bueno eso lo veis Ichihoshi ¿vale? eso ve lo visualiza Ichihoshi y se repite la misma escena de Nosaka yendo a por el balón saltando básicamente y bueno pues os dejo con la escena porque bueno aquí está como veis Ichihoshi pues simplemente parece que va a darle una patada en la cabeza pero hace otra chilena demostrando que pues es un gran jugador porque las chilenas no los puede hacer cualquiera gente del nivel de Yuma nosaka sí que puede entonces Ichihoshi puede estar a bastante nivel y es una clara referencia a esta chilena Ichihoshi a la anterior de Yuma nosaka diciendo mira tengo este nivel y encima podía haberte dado en la cabeza pero no lo he hecho y nosaka ya supone que se ha decidido a estar con los buenos ¿no? por así decirlo pero esto forma la contraparte que es el el jugador del sello de Arabia Saudí que dice ya has hecho tu decisión final y claro pues le empiezan a caer meteoritos empieza a a reventarse todo el campo por una super técnica defensiva de un jugador de Arabia Saudí y pues tiene pinta de que ahora van van a ir a por Ichihoshi a muerte los jugadores de Arabia Saudí pero Ichihoshi ha hecho su decisión y en el siguiente partido o en el siguiente episodio mejor dicho veremos lo que queda de partido que es todavía una mitad o sea estamos todavía en la primera parte y está siendo bastante intenso y a ver que saca Ichihoshi porque probablemente veamos técnica de Ichihoshi probablemente Arabia Saudí empate no sé cómo pero si han bufado a Mark Evans va a ser complicado que metan pero supongo que harán una técnica combinada bastante fuerte los de Arabia Saudí y Mark pues no podrá pararla por lo que sea así que en el siguiente episodio tiene pinta de estar interesante así que nada espero que os haya molado la review como siempre podéis dejar un buen like comentar favoritos suscripción si estáis y queréis visitarlo para más vídeos de Inazuma Eleven en Orion y como digo tenéis mi canal de Twitch en la descripción para ver todos los episodios de Orion al momento al momentazo y bueno pues también en directos que haré de forma random porque YouTube pues como que no me atrae tanto para hacer directos y menos en enero que pagan menos vamos a ser realistas es broma aún se toma en serio lo dicho nos vemos en la próxima y como siempre juguemos al fútbol y como siempre nos vemos en el próximo